El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Cualquier cosa puede pasar ¿Cómo comenzaste con todo este mundo? Yo entiendo hace varios años Sí, ya tengo más de 6 años Sí, ya tengo más de 6 años Solo que al principio no me dedicaba Como al 100% a YouTube Sino que hacía otras cosas Pero no comen 6 años, en 2015 2015, correcto 2015, ya, ¿cuánto ha pasado? Como 8 años Ah, 8, 8 Es que pasa así, ¿no? Entonces, claro, los 3 primeros años Que casi 10 años Es que los 3 primeros años Lo hacía de manera como un hobby, ¿sabes? Como 100% un hobby Y después fue poco a poco Que, bueno, esto siguió creciendo Hasta que me pude dedicar al 100% a esto Pero la manera en que Trato de llevar los videos Para que la gente viaje conmigo O sea, ese es literal Como que mi foco, ¿no? De que la gente sienta Que estaba viajando A través de los videos De que desde el momento En que yo llego al aeropuerto La gente me está acompañando A través de la cámara Entonces trato de ver Es aquellas cosas Que quizás puedan parecer interesantes Para una persona Que está viajando Por primera vez A esos países Porque eso sí lo tengo Muy presente en mi cabeza De, a pesar de que ya Llevo recorrido Más de 40 países Siempre voy al primer país Como que nunca he viajado Entonces me tengo eso en mi mente Y trato de ver Aquellas cosas Que quizás A cualquiera que no ha viajado Que no ha salido de su país Le parecerá interesante Y esa creo que ha sido la fórmula Hay una expresión que dice Que a donde fuerais Hacer lo que vierais Hablabas de Mencionabas Que has visitado Más de 40 países ¿Cuál ha sido La mayor transformación O el mayor aprendizaje Que tú has tenido O que sientes Que has experimentado A lo largo de estos Últimos 8 años? Mira, no me vas a creer Pero a pesar de recorrer Más de 40 países En este momento Creo que uno de los momentos Que cambió mi vida Fue cuando conocí El Salto Ángel Cuando fui a Canaima Y es aquí en mi país Y puede sonar Quizás Oye, has visitado Cliché, cliché Sí, has visitado tantos países Y vas a nombrar Un lugar de tu propio país Pero la verdad es que sí Porque al conocer Otros lugares Tan famosos A nivel mundial Turísticamente hablando Podríamos decir Ir al Salto Ángel Y ver lo que nosotros Tenemos aquí A una hora de Caracas En avión Me sorprendió muchísimo Y me sorprendió muchísimo De que no tengamos Millones de turistas Al año visitando eso Que a pesar Si los tenemos Pero que podríamos Tener muchísimos más Y por eso es mi empeño En mostrar lo bonito Que tiene Venezuela Más allá de cualquier cosa Porque eso lo tiene que ver el mundo ¿Sabes? Como lo tiene que ver el mundo En la India El Taj Mahal O ¿Sabes? Cualquier otro lugar Y tenemos un lugar maravilloso Yo creo que es importante destacar Que a pesar de que Gabriel es de Maracay Nació en Maracay En el estado de Aragua Aquí en Venezuela Actualmente Radica o vive La mayor parte de su tiempo En Lisboa ¿No? En Oporto Perdón En Oporto En Portugal En Oporto En Portugal Y eso te da Como más accesibilidad A varios países ¿No? Tomar vuelos más rápidos Poder llegar Correcto Más pronto ¿No? Correcto Mira Esto es un tema Porque Claro Esto no es lo habitual Para cualquier persona De que tenga Dos casas al mismo tiempo En dos países diferentes Pero para mí Es algo ya habitual Y quizás Personas que no están Familiarizadas con mi trabajo No lo puedan entender Y a veces surgen dudas ¿Dónde vives? Yo a veces Ni siquiera sé qué responder Porque La mayor parte de un año Si vemos los 365 días del año Estás viajando Estoy viajando O sea La mayor parte de un año Estoy fuera de mi casa Entonces ya para mí Vacacionar es ir a mi casa Estar en mi casa Esas son mis vacaciones Estar en mi casa Entonces Yo paso Unos seis meses más o menos Aquí en Venezuela Y seis meses en Portugal Y me permite tener Dos plataformas Desde las cuales viajar Estando en Europa Me permite conectarme Con toda Europa Asia Y luego estando Aquí en Venezuela Me permite conectarme Con todo el continente Americano Y eso es lo que uso Pero básicamente Mi pregunta iba Porque si crees que Ese viaje a Ucrania Que hiciste hace No sé Dos años Año y medio Cambió tu carrera También Bien Bueno Si y no Lo que pasa es que Claro A nivel de medios Aparecí en todos lados Porque estaba Estallando la guerra Un venezolano Tratando de salir Como que estaba En boca de todos En ese momento Pero realmente Como que Fue parte Como del trabajo No lo vi como algo Así extraordinario Aunque Si lamenté Toda la situación Que se estaba viviendo Porque ya había llegado Muchos días antes A Ucrania Y había vivido Y compartido Con la gente allí Y estaban Mira O sea El día anterior Unos chicos Tomándose un helado Comiendo Como cualquier país Del mundo Y que de repente De una noche a otra Todo cambió Y eso si te pone Como a reflexionar Como puede cambiar La vida de una persona De repente Pero Pero a nivel De mi profesión Como que Fue algo más Una Una vivencia más Un aprendizaje más De vida Porque en esto Bueno Ya uno vive Cada cosa Cada situación A veces No tan bonita Peligrosa Y bueno Esto fue algo más Para aprender Y agregar ahí Nos contentamos muchísimo Cuando compartiste Con tus seguidores Que habías recibido La certificación Que otorga A Youtube ¿Qué significa Esto para ti? ¿Qué responsabilidad Significa esto para ti? Y en un momento En el que Algunas personas Parecieran obsesionadas Por viralizarse Y por ganar Cada vez más Suscriptores ¿Qué diferencia Quiere marcar Gabriel Herrera? Mira Llega un momento En el que Los suscriptores O sea No es algo Que a lo que quieras Llegar Sino que ya tienes Después una responsabilidad Con todo aquel Que ya Te sigue En algún momento Y que comenzó Contigo desde el principio Ya llega un momento En tu carrera En que no quieres Que ese número Siga creciendo O no es lo principal Ya no lo ves Como el principal Sino mantener Aquellos que han creído En ti Y que sigan Obteniendo lo que Quisieron en un principio Que es viajar A través de tus videos Aprender Además tienes una carga De responsabilidad Porque a veces No te das cuenta Del nivel Que tienes En cuanto a la influencia Sea a los demás ¿No? Y no me gusta Pero para nada Que me llamen influencer La verdad es que no Yo cuando me preguntan ¿Qué eres? Yo soy un creador De contenido Para redes sociales No soy un influencer Pero sí que este medio Te permite influenciar Hacia los más jóvenes Sobre todo A querer verte Como alguien A quien seguir ¿No? Y eso es una carga Muy muy grande De responsabilidad A mí a diario Me etiquetan En publicaciones En salones de clase Aquí en Venezuela O en cualquier otra parte Del mundo Enseñando a través De mis videos Vivencias en otros países Entonces ahí es cuando Te das cuenta De que tienes Una responsabilidad Muy grande El poder tener Una pantalla Como la que es YouTube Que hoy día Llegas a cualquier parte Del mundo Y que los niños Te están viendo Y te están tomando ejemplo Entonces de ahí A que en mis videos No digo ni siquiera Una mala palabra Ni por casualidad Porque quiero que la gente Sepa que en mis videos El niño puede ver Sin ningún problema Cualquier cosa Además tienes dos hijos ¿No? Y yo creo que Tengo un hijo Un hijo canino Realmente Todavía no han llegado Sí No tienes hijos No de momento no ¿Y por qué? Yo pensaba que tenías hijos Yo creo que lo confundiste Ya sé por qué Ya sé por qué Porque tengo dos sobrinos Una sobrina Y un sobrino reciente Y siempre ando compartiendo Con ellos cuando estoy en Portugal Entonces siempre ando Compartiendo cositas con ellos Por eso Debe ser Yo decía Probable ¿Y para cuándo La producción nacional? Mira Lo que pasa Bueno lo hemos hablado Recientemente Queremos ver si pronto Comienza a crecer la familia Solo que Bueno estamos pensando En que Claro Estamos en un punto En el que quizás Bueno tenemos que Seguir adelante Con el trabajo Lo más que podamos Porque un niño Ya nos va a cambiar la vida Ya no va a ser lo mismo Viajar O con la misma frecuencia Tendremos que bueno A ver cómo ajustamos Todo eso Pero sí Que están los planes Prontos Vamos a ver Y vi que siempre viajas Bueno que viajaste Por lo menos en esta ocasión A Venezuela con un perro Con el perro Que es un PUC Un PUC carlino Que es difícil viajar con ellos Yo tengo un PUC Porque son de nariz chata Correcto Entonces tienen que ir En cabina No pueden ir abajo Correctísimo Y cómo hiciste Bueno hice malabares Para traerlos hasta Venezuela Mira duramos como dos años Entre averiguando bien Los trámites Cómo lo podíamos hacer Sacando permisos El perro tiene hasta Un pasaporte europeo Ahorita para poder viajar Entonces Una serie de requisitos Pero que finalmente pudimos También escribiéndole a las aerolíneas Para ver quién aceptaba al perro Entonces bueno Fue un proceso bastante largo Pero se logró ¿Y cuántos años tiene el perro? Tiene nueve ya Nueve años Nueve añitos Yo tengo un PUC de once Once Ah bueno me das esperanzas Que todavía les quedan muchos años Sí, sí Está muy bien además Gabriel ahorita hablabas De que has visitado Más de cuarenta países ¿Cuál es el top cinco De los países preferidos De Gabriel Herrera? Mira Es que numerar es difícil Siempre me hacen esa pregunta Y es difícil de responder Pero mira Por ejemplo Suiza es un país increíble Tenemos mucho que aprender De Suiza Y de su manera De hacer las cosas Es un país que ha avanzado muchísimo Y es un país que está En mi top cinco Podría decir también Que Líbano Me sorprendió muchísimo Estuve recientemente En el Líbano Y a pesar de todo Lo que ha vivido este país Durante los últimos años Sus guerras y todo Y todos los problemas económicos Que tienen Mira es un país Que sigue la gente Saliendo adelante Que te recibe Con la mejor sonrisa Que te dan así O sea que te dan Lo que no tienen Realmente Me sentí mira Maravillado Y no te lo imaginas Un país que a lo mejor Ha habido tantas cosas Crees que su gente Está un poquito como deprimida Como que mira No quiero ni sonreírte Nada que ver Me sorprendió muchísimo Ese también estaría En el top cinco Y a ver otro Es que son difíciles Faltan tres Mira México México es un país Sorprendente también Es un país Que siempre llevo en mi corazón Fue el primer país Que elegí Para viajar Cuando ya me dediqué Al cien por ciento En este tema de viajes Fue el primer país Que elegí Y fue una muy buena decisión Porque es una gente Increíble O sea te hacen sentir En casa Yo cada vez que voy a México Me siento en mi casa Es como andar por Sabana Grande Y la gente va Me saluda La verdad es que son Muy agradables Mexicanos muy hospitalarios Sí señor Falta poco Faltan dos Faltan dos Vamos a ver Recientemente visité A ver India 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 también Lo incluirías en tu top cinco Sí Porque es un país Del que tenemos que también Aprender mucho De cómo a pesar de ser un país Tan poblado Siendo ahorita el más poblado Del mundo Su gente A pesar de vivir también Situaciones Por lo mismo De ser un país tan poblado Bueno Tienen todo colapsado Ok Y lo podrán ver en la serie Que estuvimos grabando allí Y a pesar de eso Su gente anda con una sonrisa De oreja a oreja A pesar de que Literalmente Pueden ver las calles de India Donde están llenas de basura Que la gente Tiene que convivir con esto Y no debe ser nada agradable Ellos pareciera como Que no Ellos están en otro nivel Ok Ellos están como en otra parte En su espíritu Están como en otra parte Y además creo que en India Llama la atención Cualquier detalle O sea Tú Por lo menos para ti Que eres un creador De contenido justamente De viaje Tienes muchísimo Un mar de posibilidades Para grabar allí Sí, sí, sí La verdad es que Hay muchísimas O sea A veces Dejas de grabar cosas Porque llega un punto Que tienes que tener un límite De cuánto contenido Quieres crear Acerca de ese país Porque llega un momento En que la gente puede Como que aburrirse De un mismo destino Y tienes que como que Pausar Ir a otras partes Y quizás volver allí A grabar esas cosas Que no ¿Y qué planes tienes ahora? ¿A qué país vas? Próximamente Próximamente vamos a estar Y esto es primicia No lo he dicho Me encanta Me encanta Gabriel Que vengas con esas primicias Sí, porque yo trato De mantener mis cositas Como que bien calladitas Hasta que ya Pum ¿Sabes? Vamos a ir a Argentina Uruguay, Paraguay Vamos a ir a estos tres países Vamos a estar creando Contenido allí Conociendo por primera vez Estos lugares A ver qué cosas Tienes que hacer Tracking en el Perito Moreno Sí, me han dicho Me lo han dicho Bueno, no sé si para Para difundirlo O para compartirlo Pero sí como experiencia Es maravilloso Sí, sí Como experiencia seguramente Fuiste en una oportunidad Cuando te entrevistamos La otra vez A Corea del Sur Correcto Corea del Sur Ese podría ser el quinto país Que me faltaba por mencionar Corea del Sur Sí Mira O sea, yo quedé así O sea Esa gente está en otro nivel Esa gente está en otro nivel O sea La educación que tiene el coreano El respeto que tiene Hacia los demás Y en eso se basa su cultura En el respeto hacia los demás Y en eso deriva Todo lo demás O sea No van a hacer nada Que perjudique al otro Independientemente De lo que esté sucediendo Es un país Del que de verdad O sea Todo el mundo debería De tomar clases ¿Es difícil ir a Corea del Norte? Mira Todavía no he planificado El viaje a Corea del Norte Estuve en la frontera Entre Corea del Sur Y Corea del Norte Pero Creo que O sea Es más fácil De lo que se piensa ¿Por qué? Porque Corea del Norte Solo puedes ir A través de un guía O sea Tienes que contratar Como un guía Tienes que Hacer todo ese trámite Y solo puedes ir A través de ese guía Y básicamente es Seguir las reglas Y si mantienes Las reglas Como ellos dicen Pues no vas a tener Ningún problema Y con que tengas El dinero para pagar Claro Gabriel Hay creadores de contenido Que por alguna razón U otra Siempre están En el ojo del huracán Y protagonizan polémicas En tu caso ¿Cuál crees Que ha sido El secreto O la clave Para alejarte Precisamente De cualquier tipo De controversia? Mira Yo creo que la clave Es estar concentrado En tu trabajo Y no estar pendiente De lo que esté pasando A tu alrededor Con que tú tengas Tu norte bien definido Yo creo que no vas a tener Ningún problema Con nadie Y aquellos que quizás Quieren hablar Y hacer bulla A través de Lo que tú puedas generar Que hablen Que hablen Porque al final Son palabras necias Y dicen que En palabras necias Oídos sordos La última vez Que te entrevistamos Un influencer Estaba diciendo Que tú Como que le cobrabas A venezolanos Por algo que no necesariamente Había que cobrar No es que Mira Si inventan cada cosa Porque ¿Qué pasa? Es como todo Hablar de alguien Genera Vistas Genera visualizaciones Y si hablas de alguien Que de alguna otra manera Vamos a llamar Exitoso O que tiene Cierto nivel de calado Y nunca se ha sabido Nada malo Acerca de esta persona Pues tú vas a inventarte Algo malo Para generar Aquella noticia Y atraer audiencia A tu propio canal O a tu propia red social Que es lo que básicamente Quieren las personas Crear esa controversia Para ¿Sabes? Crear una matriz de opinión Así sea errada Y con eso Pues relucido ¿Y tuviste la oportunidad De conversar alguna vez Con este influencer? Mira ¿O te pidió disculpas Por lo que había dicho? Mira no Traté de conversar con él Pero realmente Es lo que quería Era eso Simplemente que quizás Lo nombres Porque en redes sociales Hoy en día Simplemente con tú Nombrar a alguien Ya estás generando Aquella curiosidad De que Voy a ver quién es Voy a ver qué pasa Y te vas a esa Otra persona Para saber más Acerca de él Y entonces Al nombrarlo Lo que estás Es haciendo Lo que exactamente Quieres que él Que quiere él Que hagas tú Que es nombrarlo Y darle como Sacarlo a relucir En tus redes sociales Y que todo el mundo Que te sigue a ti Lo vea Gracias Gabriel Por este rato Gracias a ti Gracias a ustedes Contentas De tenerte aquí Siempre feliz Y bueno Ya saben Yo estoy Siempre disponible Para ustedes Vamos a hacer El millón uno Y millón dos De tus seguidores En YouTube Vamos a una pausa Señores Era Gabriel Herrera Creador de contenido Sobre viajes Además venezolano De Maracay Estado de Aragua Vamos a una pausa Ya volvemos Recuerden la etiqueta Sábado Barbie No, pero es que también Nosotros Dgets Pero es que también